muy buenas a todos bienvenidos al canal en esta ocasión voy a hablarles del problema de crasheos de la R9390 en sistemas con procesadores intel leí mucho en foros sobre este problema y al parecer es una incompatibilidad de driver entre procesadores intel y gpu amd la solución temporal que encontré y que ahora voy a brindarles sólo será útil si tienes los últimos driver instalados tienes una fuente con los suficientes watts y el amperaje necesario en la línea de 12 volt tienes actualizado el windows asegúrate que no es un problema físico de la placa o la fuente probándola en otros sistemas estas son las respuestas más frecuentes que recibirás de internet primero repásalas a todas antes de continuar tienes que estar 100% seguro que no es nada de lo anterior otra opción que se puede encontrar en los foros es yendo al registro de windows poniendo regedit y en la siguiente localización local machine system current control set control y graphic drivers creando con el botón derecho lo que corresponda dependiendo del windows que tengan si desde 32 bits o de 64 el siguiente archivo que le pondrán el nombre de tdr delay es el tiempo que espera windows para las respuestas de la tarjeta gráfica y le ponen un valor de 10 una vez hecho esto van a la página oficial de msi y se baja en el afterburner si una vez instalados un programa bastante liviano tendrán algo como esto van a settings y ponen forzar voltaje constante y desbloquean el control de voltaje por lo cual podrán modificar los valores de aquí y dejan el primer valor en 25 el power limit en 5 el core clock en 875 el memory clock en 950 y el fan speed que la velocidad que tienen los cooler yo la son automático pero pueden seguir si quieren dejarlo en algún valor predeterminado ponen aplicar y ya estaría acá ven en la temperatura en tiempo real que tiene la gpu que en amd entre 40 y 50 grados en un estado de carga normal o sea sin hacer mucho es normal en cambio si están exigiendo la placa con algún juego de gran rendimiento gráfico entre 75 y 80 grados en las placas amd es bastante normal este tutorial lo hice con la versión anterior a la nueva que acaba de salir si la 16 13 de hotfix la versión que yo tengo como pueden ver en el afterburner es la 16 2 1 si si quieren pueden probar con esta nueva o conseguir la versión anterior bueno hasta acá este pequeño tutorial espero que les haya sido de utilidad y que las pantallas negras y los crash hayan dejado de acosarlos no olviden en comentar cómo fue su experiencia y nos vemos en la próxima